chat abierto por si alguna pregunta ok bueno vamos a comenzar este taller de Solidity básico y práctico entonces bueno mi nombre es José Serpa para los que no me conocen los que estuvieron bueno el taller pasado vamos a vamos a hacer un repaso de el smart contract básico de storage que tiene un setter y un getter además vamos a ver tipos de datos nativos del lenguaje con algunos ejemplos y por último vamos a ver un smart contract de owner que bueno ahí vamos a ver cómo cómo se come eso entonces bueno aquí este además de eso bueno lo morzalan otras cositas por ahí que se me pasaron pero ahí vamos viendo el camino entonces bueno dejo de ver acá esto y bueno primero que todo vamos vamos a recordar las herramientas que vamos a utilizar que son el remix ethereum remix punto ethereum punto org que es un un interfaz para desarrollar en este caso smart contracts de Solidity o en este caso ethereum virtual machine compatibles y bueno es gratis gratuito uno puede tener su propio workspace lo crea y bueno tenemos acá el explorador de archivos el un compilador y tenemos para hacer un deploy y correr las transacciones de las smart contracts que estemos desarrollando además de eso bueno tenemos que contar también con metamask en este caso bueno yo lo estoy lo vamos a usar en la red de robsten eh que es la red de pruebas de ethereum y bueno tenemos que tener un poco de ethereum de pruebas que lo podemos buscar en caso que no tengan van a google robsten faucet y cualquiera de estas siempre las tres primeras siempre son válidas ahí pedimos un poquito de ethereum que nos los manden a la a la cartera de pruebas eh lo recomendable para eso es bueno como muchos de nosotros ya estamos acá en cripto y tenemos nuestro metamask es que utilicen otra cartera que no sea la de ustedes como tal pues porque está con esta es la que vamos a a romper cosas como quien dice y eh por último esta página yo la estoy siguiendo que es muy se hace muy bien porque trae ejemplos desde básicos de muy básico y va aumentando la dificultad que se llama solidity by example punto org y bueno que de aquí voy a sacar algunos ejemplos que vamos a ver bueno habiendo dicho todo eso vemos entonces acá que eh vamos a hacer el repaso del del contrato de en esta ocasión es owner del contrato de storage fíjense que cuando nosotros abrimos el el remix eh que creamos un workspace él automáticamente nos nos da estos tres archivos punto sol que son estos contratos inteligentes de como de prueba que ellos tienen ahí pues como de muestra algo así que bueno son muy básicos para uno aprender entonces el uno de ellos es el storage punto sol que lo vimos en el taller pasado aquí lo vamos a repasar por encima para no repetir tanto eh que nos presenta acá bueno la primera línea es donde indicamos qué tipo de en este caso licencia vamos a utilizar en el nuestro contrato inteligente que bueno aquí están presentando que es la gpl 3.0 también vamos a ver mucho la mit eh cuando estemos acá desarrollando contratos en solidity después de esto bueno tenemos esta otra línea que indica cuál es hacer la versión a utilizar de solidity en este caso bueno estamos viendo que se escribe pragma solidity y aquí eh al siguiente vamos a poner la la versión entonces acá se está en este caso se está utilizando la vamos a aumentar esto un poquito acá se está utilizando eh una versión que sea mayor o igual a la 0.7.0 y menor que 0.9.0 o sea que va a estar en un rango de versiones o sea cualquiera de esas versiones eh funcionaría para este en este caso para este contrato y este bueno hay que la la versión 0.9.0 no ha salido pero yo la pongo eh como para que haya una compatibilidad futuro o sea la pongo porque en futuro va a salir la eh 0.9.0 y entonces este contrato va a ser un eh compatible con esa versión eh luego de eso bueno tenemos unos comentarios que bueno son comentarios que nos ayudan para saber qué es lo que está haciendo el contrato vemos que van fíjense este es un contrato de una línea que sería con doble slash y estos son comentarios de líneas múltiples que se empiezan con slash asterisco y termina con asterisco slash entonces todo lo que esté dentro de eso eh va comentado o sea quiere decir que el compilador de de Solidity no lo va a tomar en cuenta como código pero si nos va a resultar bien eh va a resultar bien para leer nuestro código a futuro o que otra persona lea nuestro código y entienda que es lo que estamos haciendo en ese código entonces bueno aquí este luego de eso bueno aquí nos indica como tal en el en el comentario que bueno que el el contrato el título va a ser storage y que es lo que va a ser el en este caso el contrato que es guardar y traer un valor de que esté en una variable luego de eso y si empezamos como tal el contrato con la palabra contract la palabra reservada y luego de eso tenemos el nombre que bueno el nombre en este caso es storage el nombre de nuestro contrato y abrimos y fíjense aquí abrimos la las llaves y cerramos acá todo lo que esté dentro de esas llaves va a pertenecer a nuestro contrato de storage que en este caso lo tomamos en los lenguajes de programación se llaman bloques de código o sea todo lo que esté dentro de llaves va a ser bloques de código pertenecientes a eso que estemos encerrando entonces luego de esto tenemos la siguiente línea que vemos que es un en este caso es una declaración estoy declarando una variable de tipo yuint 256 que se llama number entonces aquí es donde yo voy acá al solidity by example en primitive data types y fíjense que aquí mismo me explica que estos son los datos tipo datos primitivos de solidity aquí nos dice nos indica cómo declarar en este caso yuint que son variables de tipo entero o sea numéricas enteras enteras quiere decir bueno para los que no saben que no tiene coma o sea no tiene decimales son números enteros y en este caso como es tiene una u adelante del int porque significa integer en inglés entero y yuint significa unsigned integer o sea entero sin signo entonces como los números enteros van desde o sea tienen números negativos y positivos en este caso los los yuint no tienen números negativos o sea que van desde el cero aquí no los dice el en este caso el yuint 8 va en el rango desde cero hasta 2 a la 8 menos 1 o sea en este caso ya es un o sea son números muy grandes pero no tan grandes como el siguiente por ejemplo este es yuint a la 8 a la 16 y ahí todos los que tú quieras hasta la 256 que es el número más más grande que soporta el lenguaje y fíjense que aquí nos indica que el el nombre el tipo de dato yuint es igual o es un alias para el yuint 256 o sea que si nosotros vamos acá el código y fíjense aquí tenemos yuint 256 o sea este esta variable number llamada number va a ser un yuint 256 pero si yo hago esto le pongo yuint sin el 256 igualmente va a ser un yuint 256 porque es como acortar el nombre de ese tipo de datos al final es lo mismo entonces para efectos de bueno uno para hacerlo cuando está programando lo hace un poquito más rápido entonces uno le quita el 256 y ya tú sabes que ese es un yuint 256 entonces bueno al declarar esta variable fíjense que aquí le pongo el nombre y el nombre es el que yo quiera ponerle yo le puedo poner nombre le puedo poner número en español o como yo quiera ponerle a b lo que sea porque eso es lo que claro lo ideal es colocar un nombre que tú sepas que es lo que estás guardando ahí pues no vas a poner cualquier cosa y después vas a decir ay que era lo que tenía esa variable entonces hay que regresar a donde la declaraste para saber qué fue lo que o por lo menos qué tipo de variable es y todo eso luego de que tenemos esta variable declarada fíjense una cosa acá creo que aquí lo dice aquí está entonces en caso de que nosotros no le asignemos un dato o un valor a una variable que declaremos entonces él va a tomar unos valores por defecto en solidity en este caso vamos a ver el de yuint fíjense que si no le pongo aquí arriba por ejemplo le pusieron la variable yuint u es igual a 1 2 3 ese ya tiene un valor en este caso u va a estar valiendo 1 2 3 o sea 123 en cambio si lo si no lo pongo o sea si no pongo una igualdad o sea no le por defecto va a tener el 0 o sea va a valer 0 o sea quiere decir que en este ejemplo de acá a estas alturas del del contrato el number el yuint number va a estar valiendo 0 es porque tiene que tener a juro un valor inicial en caso que le querramos poner 1 entonces yo le pongo que yu el number va a valer por ejemplo 123 igual me lo va a tomar bien pero bueno perfecto de este ejemplo lo dejamos con su valor por defecto luego de eso tenemos en otro comentario que nos dice que lo que va a ser lo siguiente y empezamos con una función que las funciones son bloques de código también porque fíjense que aquí yo estoy declarando una función abro un paréntesis cierro un paréntesis y entonces todo lo que esté dentro de paréntesis así como lo vimos con el contrato de storage va a pertenecer a eso en este caso todo lo que esté dentro de esos paréntesis de esas llaves va a pertenecer a mi función en este caso se llama store entonces declaro una función con la palabra reservada function le pongo un nombre el que yo quiera en este caso bueno como les digo se recomienda que le pongas un nombre que tú sepas qué es lo que está haciendo la función por lo menos o claro no les voy a poner todo porque yo he visto funciones que son súper larguísimo el nombre y bueno casi que te dice qué es lo que te devuelve que es lo que te hace qué es lo que te hace dentro de la función pero por lo menos un nombre que tú sepas que es lo que más o menos que lo que está haciendo la función pero de forma resumida en este caso store bueno es como guardar o algo así luego de eso después del nombre de la función tenemos un dentro de paréntesis un dato que en este caso fíjense tenemos o es como si estuviera declarando fíjense que esta declaración se parece mucho a esta que está acá el detalle de esto es que una función cuando colocamos acá un una variable en este caso un de tipo perdón de nombre en un es como es como si fuera declara como si estuviéramos declarando una variable pero esa variable va a pertenecer solamente dentro o va a funcionar solamente dentro del scope de esta función o sea dentro del lo que esté dentro de estas llaves es donde voy a poder utilizar ese ese dato y esto se llama parámetro como tal lo que esté dentro de estos de estos paréntesis que en donde estemos declarando una función lo que esté dentro de esos paréntesis se va a llamar parámetros de la función luego lo sigue en lo siguiente tenemos la palabra reservada public que es para declarar que esta función pueda ser de tipo pública o sea que quiere decir que el cualquier persona o en este caso cualquier adres cualquier billetera puede interactuar con mi función de este contrato porque va a ser de tipo pública si yo creo que también hay un creo que aquí no lo dice pero hay un modo en que tú por ejemplo no le pones nada y bueno aquí obviamente te sale un error pero creo que había otras versiones en donde si no le ponías nada te las hacía pública automáticamente pero creo que solo creo que solo arreglaron en nuevas versiones entonces igual lo ideal es que los valores por defecto no se usen tanto porque eso hace que nuestro código sea más predecible o sea mientras más predecible sea el código mejor para nosotros porque sabemos es lo que está haciendo en todo momento nuestro programa en este caso nuestro contrato entonces ya tenemos la función de tipo pública bueno ahí si abrimos cerramos paréntesis y dentro tenemos una sola línea de código en esta función que nos que nos indica lo siguiente fíjense aquí estoy diciendo number que es esto que tengo aquí arriba y que es mi variable entonces que estoy haciendo mi variable estoy diciendo que sea igual a num que es esto que está acá que es lo que me están pasando en la función quiere decir que cuando yo llame esta función la invoque se llama call a function o sea llamar una función o invocar una función hay muchos sinónimos para eso se supone que cuando se llama esta función nosotros ok ponemos el nombre de la función y le tenemos que pasar un parámetro en este caso el parámetro que le estamos pidiendo cuando se llame la función es un uint verdad entonces el cuando se ejecuta esa función llamamos por ejemplo store 3 le pasamos el número 3 y ahí esto la función va a realizar que number que en este caso es mi variable de este contrato sea igual a lo que le estemos pasando a la función en este caso bueno vamos a ponerle que sea número 3 entonces en ese momento number aquí que era 0 cuando nosotros vimos que por default es 0 se llama esa función se le pasa un número 3 por ejemplo y entonces ya es en in in number ya no va a ser de valor 0 ya va a ser de valor 3 porque lo estamos haciendo le estamos cambiando como tal el valor con esta asignación de con esta asignación que estamos haciendo acá en esta línea sólo sólo eso es lo que hace este esta función le cambia el valor a nuestra variable number y la última función bueno la segunda función que tenemos se llama retrieve es como traer o algo así y fíjense que aquí no le estamos pasando nada a esa función o sea como parámetro fíjense que aquí le pasamos algo a esta pero aquí no le estamos pasando sino vacío quiere decir que no le esa función no pide ningún valor no no cuando la llames no le vas a mandar ningún valor porque no la necesita si la necesitara bueno se la pasamos luego bueno la declaramos public que pasa lo mismo que esta cualquiera puede llamar a esa función y hay otras palabras reservadas acá que fíjense que es muy diferente tiene otras cositas que no tiene este que es la palabra reservada view que es como ver o vista algo así que te permite porque esta función lo que hace es retornar un valor fíjense este este la única línea que tiene es un return number o sea devuelve number que fíjense que es esta misma variable que está acá entonces como yo no voy a asignar ningún valor fíjense que aquí lo que estoy es cambiando un valor o sea este valor que tenía aquí lo estoy cambiando por este lo estoy asignando pero aquí no estoy haciendo eso entonces la diferencia entre esta función y esta función esta me está gastando un gas porque obviamente tengo que utilizar la red de en este caso ethereum o robsten para cuando se llama esta función voy a cambiar un valor o sea en la blockchain dentro de la blockchain voy a cambiar un valor que es esta asignación de acá y eso va a ser que yo gaste gas obligatoriamente tengo que pagar una una transacción un fee en cambio con esta función no porque lo que estoy haciendo es en vez de asignar un número estoy extrayendo un número que me lo muestra o sea muéstrame lo que hay dentro de este nombre y listo o sea lo trae te lo mostró y ya y esa función o ese tipo de llamadas no gastan gas para indicarle eso a como tal a nuestra a nuestro contrato le ponemos la palabra reservada view porque view lo que está haciendo es visualizar lo que está dentro de esta en este caso bueno de esta variable de acá entonces al ser view no me gasta gas luego de eso está la otra palabra que se llama returns que fíjense que bueno para poder retornar algún valor que es lo que estamos haciendo en esta línea se necesita decirle a esta función mira tú me vas a retornar returns que me vas a retornar en este caso es un valor de tipo youint entonces lo que tú pongas aquí adentro es el tipo de dato que tú vas a querer devolver dentro de esta función por ejemplo si este si este youint number no fuera youint sino que fuera otro tipo de dato por ejemplo un string por ejemplo yo aquí tendría que poner returns string porque si le pongo youint él me va a decir mira pero este return number me está me está diciendo que es un string aquí y tú me estás diciendo aquí que esto es un youint no no tiene sentido entonces tiene que tiene que ir unísono eso o sea tu código con lo que estás haciendo entonces vamos a desplegarlo por acá para verlo rapidito y ya pasar a otra porque esto era un repaso nada más y bueno acá venimos en environment y ponemos injected web 3 que nos debería detectar acá el metamask ahí lo conectamos y fíjense ahí me detecta mi cuenta que tengo de metamask en ross tienen que estar bien seguros cuando vayan a desplegar que estén en la red que ustedes quieran desplegar porque he escuchado casos en que la persona mandó la cuestión el deploy en en mainnet y bueno el gas le comió casi todos los los iters que tenía yo creo que no pasa mucho pero si ha pasado entonces hay que hay que estar bien pendiente de eso entonces bueno luego de eso aquí vemos unas cositas que todavía no lo vamos a tocar y para desplegar le doy a deploy fíjense tiene que estar pendiente que sea el mismo contrato que ustedes en este caso bueno es un storage.sol y ahí le doy deploy ahí bueno tengo que confirmar mi cuestión veo que está en robson todo bien confirmar y bueno esperamos la red a ver que me haga la transacción Creo que estoy llamando Si está pendiente Bueno, mientras tanto Fíjense que aquí tenemos otros Tipos de datos primitivos Que son el booleano Que los tipos De datos booleanos son aquellos que Toman solamente dos valores El true y el false O sea, el tipo de datos puede ser O uno o el otro solamente Y esto sirve para muchas cosas Mayormente cuando uno trabaja con Cuestiones en donde tengas que tomar Alguna decisión o que tengas que comparar Si algo es Te está devolviendo algo verdadero o algo falso Ahí es buena este tipo De dato primitivo en el cual Tú lo que necesitas es saber Si es verdadero O es falso lo que te está llegando También tenemos Estos que son los int Fíjense que es diferente al uint Y estos si permiten Números negativos Entonces ahí Es casi lo mismo que este Pero si te permite Números negativos De verdad que no Casi no se ven por ahí Cuando uno está desarrollando Smart contracts Porque Estos En este caso no Como tú estabas trabajando Con cuestiones de finanzas Financieras No se permite tener saldo negativo Entonces mayormente Para evitarte esos problemas De que pueda ser Que tengas algo negativo Saldos O token O algo así Se utiliza El uint Para eso Para que sea de cero en adelante Que no haya nada negativo Y otro tipo de dato Primitivo Es uno que se llama Address Que es el tipo de dato De dirección Que bueno Sencillamente Lo que hace Es guardar Un En este caso Una cadena de texto Pero la cadena de texto Tiene que coincidir Con alguna dirección De En este caso Compatible con Ethereum Y eso es lo que hace Pues te guarda esa dirección Y ya tú manejas Tu Tu dirección Bien pues Con la Con el tipo de dato Address Ya ahí creo que Ya actualizó Sí Ok Ahí se envió la transacción O sea Se confirmó Y aquí Nos aparece acá Desplegamos esta ventana Y aquí Nos aparece Storage Add Y entonces aquí Ya me da El Aquí ya me da El El address Del contrato Porque fíjense que Si yo Vamos a copiar esto acá Y me voy a E3 scan Y pego acá Fíjense que Bueno aquí no me va a salir Nada porque estoy en Mainnet Tengo que buscar El Robsten Ahí ve Ahí dice Hace tres minutos Contract creation Ahí ya me aparece El El contrato Lo que tenemos que ver Es que Ese La cosa Aquí Lo que tenemos que saber Es que Así como las Address Que nosotros creamos En Metamask Para guardar Nuestras monedas Y todo Igualmente un contrato Te va a tener Una dirección Igual pues O sea se va a generar Una dirección Para ese contrato Idéntico Como Como la Como la Address que tenemos Nosotros para Para manejar Nuestras monedas Solo que En este caso El detecta Que estos O sea El detecta Automáticamente Que la Que esta dirección No es una dirección Normal sino que es una dirección De tipo Contrato El detecta ahí Que es un contrato Y lo va a tratar Como un contrato Que tiene Especificaciones Diferentes A una wallet Normal Bueno Luego de eso Acá Bueno Acá fíjense que Lo bueno de Remix Es que nosotros De principio No tenemos que implementar Muchas cosas Para poder interactuar Con el contrato Porque a través de esta pestaña Lo podemos hacer fácilmente Ya que nos Fíjense que ya Nos trae un botoncito Que se llama Store Nos trae para pasarle Fíjense que Esta que está acá Es esta función Que está acá Function Store Y esto que está acá Es esta función de acá Que es Retrieve La diferencia de ellas Como les dije Es que esta función Tienes que pasarle Un parámetro Y aquí está Aquí está El campo de texto Donde yo puedo Ingresar el parámetro Que le quiero mandar Y esta Como lo que hace Es retornar un valor No tiene ningún campo de texto Sino que tiene El botoncito nada más Entonces Si yo Por ejemplo Hago un Trit Trif En este momento Vamos a hacerlo Ahí me sale Que tiene O sea que es cero Que en este caso Es un Uint256 Que tiene un valor cero O sea no tiene Tiene el valor por defecto Porque no le hemos mandado Ningún Ningún dato Y para mandar ese dato Usamos la función Store Y vamos a mandarle Un número Uint Y le doy Store Y fíjense Aquí Como yo les dije Si tengo que gastar gas Ahí tengo que Enviar una confirmación De De transacción Y fíjense Que cuando le di Retrieve No lo pide Porque lo que está haciendo Es como les dije No gasta gas Sino que lo que está haciendo Es vea la blockchain Que tiene ese dato ahí O sea que Que tiene La variable number Y muéstramela Más nada Entonces eso no gasta gas Aquí estoy cambiando El estado de la variable En este caso El estado de este contrato O sea de number Y ahí si me va a consumir gas Entonces ahí si tengo que mandar Una Una transacción Entonces bueno Ahí la mandamos Esperamos un poquito ¿Qué más me faltaba acá? Bueno Y aquí esta vez Los valores por defecto De las primitivas Que son El booleano Si lo declaras sin nada O sea El por defecto Es que está en false Si es uint O int Son Cero Y la En el caso de tipo address Es La address cero Que esta es la address Como La La inicial Una cosa así Es una address Con puro cero Entonces Obviamente Son como los valores Por defecto Que toman Ese es un tipo De dato primitivo Ok Vamos a abrir Esta de acá Estamos listos por acá Store Bueno aquí dice pendiente Pero creo que ya la hizo Bueno Si ya la hizo Si le damos a retrieve Ahí está Automáticamente Ya ahora si tengo Mi Uno Dos Tres Que le mandé aquí A la función Entonces Ahí ya cambiamos El estado De esta Variable De nuestro contrato Y ya Podemos ver Que bueno Se Se inicializó bien Al principio Y ya se Lo que Lo que le mandamos A través de la función De store Y bueno Si ya vamos A pasar De este De este Contrato Fíjense que Aquí tengo Otro de Owner Aunque antes De eso Quería hablarles Sobre esto Fíjense Con respecto A las variables Aquí nos Indican que Tenemos Tres tipos De variables En solidity Están las variables Locales Están Las variables De estado Y las variables Globales Entonces Fíjense Las variables Locales Dicen Declaradas Dentro de una Función Y no son Guardadas En la Blockchain Entonces Por ejemplo Aquí tenemos Una local Que es esta Que está acá La num Num es una local Porque ella Solamente funciona Dentro Del scope De esta función De store Yo por ejemplo Si yo la Si yo la Por ejemplo En Función Yo la llamara Por ejemplo Num Igual a Number Obviamente No me la va No me la va A tomar Porque dice Identificador No declarado Num Ahí me la está Señalando Num Porque Esta Ese num Solamente va a Funcionar Dentro De esta función Si la Llamo En otro Lado No No va a Funcionar Porque es Local Es lo que Nos está Indicando Esta Esta Explicación De acá Y Esas Variables Locales No se Guardan En la Blockchain Entonces Son como Algo así Como yo Le llamaría Como temporales O algo así Que tú Por ejemplo Le pasas En este caso Este parámetro Lo que hace Es Mira Le pasas Le pasas Ese parámetro Ahí Que En el caso Mi era Uno Dos Tres Lo asignó Lo guardó En esta variable Y ya Se borró De la Se guarda Como en En este caso Se guarda En memoria O algo así Se guarda En la memoria Luego que hizo Su trabajo Ya Desapareció O sea No se guarda En ningún Lado En el caso De las Variables De estado Dice Que son Declaradas Fuera De la Función Y si Son guardadas En la Blockchain Que en Este caso Es esta Que está Acá Esta es Una Variable De estado Porque Fíjense Que no Está Dentro De ninguna Función Declarada Porque Fíjense Aquí Yo La estoy Llamando Y aquí La estoy Llamando O sea La estoy Indicando Ahí Pero yo No La estoy Declarando Ahí Yo La estoy Declarando Es aquí Afuera De las Funciones En ese Caso Esta es Una Variable De estado Y esta Si cambia La blockchain Porque Fíjense Que cuando Yo le Asigné Este Número En este Caso El parámetro De la Función A esa Variable Si tuve Que gastar Gas Porque Ahí Tengo Que modificar El estado De la Blockchain Y bueno Tengo que Gastar Gas Para eso Entonces Esta sería Una Variable De estado Y Variables Globales En este Caso La variable Global Nos dice Que provee Información Acerca De la Blockchain Las Variables Globales Si Tendría Que dar Una Explicación Un poquito Más Amplia Pero Son Variables Que Como tal Yo no Las creo Sino que Están Por defecto Están Como por Default Como Definidas En la Máquina Virtual De Ethereum Y Cuando Yo las Llamo Estas Me extraen Una Información De la Blockchain Como tal Por ejemplo Aquí Me tiran Un ejemplo En este Caso Estos Dos De acá Que son Algunas Variables Dice Aquí hay Algunas Variables Globales Como lo Son El Blog Punto Timestamp Como tal Esto Cuando tú Lo llamas Dice Que te Trae El Timestamp Del Bloque Actual O sea En este Caso Bueno Como estamos En una Blockchain Se generan Bloques Entonces Te llama El Timestamp Del Bloque Actual Y en este Caso Bueno Lo está Guardando Está guardando Eso En una Variable Timestamp De tipo Uint Y En esta Otra Nos está Diciendo Esta de acá Es message Punto Sender Y nos Está diciendo Que es la Dirección De el Que está Llamando En este Caso El que Está Llamando Esa Función Ves Cuando yo Llamo Una Función Si Pongo Message Punto Sender Él Me va A traer Un Address Fíjense Que aquí Le está Asignando Un Address Que es Aquel Que está Llamando Esa Función De todas Maneras En otro Ejemplo Vamos a Tratar Más Sobre Esto Si no Quedó Claro Ok Ahora Si Vamos a Pasar Al Owner Que es Nuestro A ver Que Paso Aquí Ok Aquí Ahí está Ahora Bueno Me está dando Un error Tengo que Ver Que Ah Ya Ya lo Vi Ok Aquí voy a Ver unas Cositas Porque esto Hay que verlo Luego Con más Chance Que son Lo De Los Eventos Pero Bueno Eso Si va En Una Clase Aparte Vamos A hacerlo Un Poquito Más Sencillito Entonces Bueno Aquí Tenemos Otro Ese Lo Pueden Encontrar Ahí Mismo En Los Ejemplos Que Trae Remix Que Se Llama El Owner punto Sol Ahí Creo Que Quedó Ok Entonces Ese Bueno Empezamos Igual Declaramos Nuestra Versión De Solidity Nuestra Licencia Y Aquí Tenemos Contract Owner Y Bueno Dentro De Esto Tenemos Un Address Una Dirección Que En Este Caso Fíjese Que La Están Poniendo Privada O sea Que Esta Dirección No No Se Va Poder Ver Si Alguien Tenga Su Tenga Mi Dirección Del Contrato Va A Ser Privada Pues No Se Va Poder Ver Y Le Voy A Llamar Owner Luego De Esto Fíjense Aquí Hay Una Cosa Nueva Que No Se Ha Visto Que Se Llama Modificador O Modifier Esto Fíjense Esto Se Va A Usar Más Adelante Vamos A Ver De Todas Maneras Cómo Lo Hacemos El Modificador Es Algo Que Tú Puedes Utilizar Yo Lo Llamo Como Una Minifunción Porque Esto Que Está Aquí En Este Caso Esto Es Un Montón De Explicación Más O Menos Te Explica Qué Es Lo Que Hace Pero Lo Que Importa Son Estas Una Minifunción En La Cual Tú Vas Lo Que Está Aquí Adentro Tú Lo Vas A Poder Utilizar En Otra Función Y Ya Van A Ver Más Adelante Por Qué De 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 Manera Ahí Vamos A Devolvernos Ahorita Cuando Lo Llamen Aquí Hay Otra Cosa Nueva También Que Estamos Viendo Que Es Algo Que Se Constructor Quiere Decir Que Es Cuando Yo Voy A Desplegar Este Contrato Le Do Deploy Como Tal Él Va A Hacer Lo Siguiente Él Va A Llegar A A A A B Que Obviamente Se Compila Primero Para Ver Que No Hay Un Error Y Cuando Se Desplegar Él Va A La Función Constructora Y La Va A Ejecutar Todo Lo Que Está Aquí Adentro Lo Va Ejecutar Entonces ¿Qué es lo Que hace Esta Función Constructora En Nuestro Caso O En Este Caso Pues Del Contrato Inteligente Él Va A Asignar A Nuestra Variable De Estado Owner Le Va A Asignar El Message Punto Sender Que Fue Lo Que Vimos Allá El Message Punto Sender Lo Que Te Trae La Dirección Del Que Esté Llamando La Función Como El Que Está Llamando La Ser Como Message Punto Sender Es El Que Está Desplegando El Contrato Por ejemplo Si Yo Como Estoy Desplegando Con Mi Dirección Esta De Acá Que Termina En 47 A 9 Cuando Yo Despliegue Este Contrato Él Va A Decir Ah Ok Entonces Ahora Owner Va A Ser Mi Dirección Esta Que Está Acá Porque Yo Soy El Que Estoy Desplegando Eso Es Lo Que Hace La Función Constructor Obviamente Para Contratos Que Hacen Muchas Funcionalidades Tienen Otras Cosas Nosotros Lo Que Necesitemos Que Se Guarde O Que Se Ejecute Al Inicio De Nuestro En Este Caso Cuando Despleguemos El Contrato Inteligente Lo Vamos A Poner Dentro Del Constructor Aquí Bueno Como Es Un Contrato Simple Solamente Lo Que Estamos Haciendo Es Esto Pero En Contratos Un Poco Más Complicados Por ejemplo Que Tengamos Muchas Variables Aquí Diferentes Que Tengamos Otras Adres Que Tengamos Números O Fechas O Algo Así Nosotros Vamos A Poder Al Momento De Hacer El Deploy Podemos En El Constructor Decirle Mira Yo Quiero Que Mi Variable Tal Que Me Dice Cuánto Va a Ganar Una Persona Sea Tanto Entonces Ahí Uno La Va A Setear Esos Valores De Inicio Igualmente Como Estas Son Variables De Estado Obviamente Estas Van A Ser Como Al Inicio Cuando Se Despliee El Contrato Si Tú Después Más Adelante Programas Que Te Cambien Los Valores De Esa Variable Estado No Va De Problema Porque Tú Lo Vas A Poder Cambiar La Idea Es Que Por Lo Menos Al Inicio Si Necesitas Que Algo Esté Seteado Ya Tú Lo Vas A Hacer Dentro Del Constructor Ok Luego De Eso Fíjense Que Tenemos Dos Funciones Que Estas Son Funciones Normalitas Que Son La Función De Change Owner Y Get Owner Fíjense Que Es Algo Más O Menos Parecido Como El Ejemplo En este Caso Es El Poseedor O Algo Así En este Caso El Que Posee El Contrato O sea El Permiso El Permiso El Que Si Algo Así El Dueño El Dueño Entonces Bueno Aquí Voy a Cambiar El Dueño Y Fíjense En esta Función Le estoy Pasando Una Un Parámetro De Tipo Address Que Sería New Owner O sea Nuevo Dueño La Función Va Ser De Tipo Pública Y Fíjense Que aquí Tengo Is Owner Que Es Is Owner Es Esto Que Está Acá Es Modifier Fíjense Que Se llama Igual Is Owner Y Aquí Es Donde Quería Llegar Con Respecto Al Modificador Porque Lo Que Va A Ser Esta Función Es Que Antes De Que Se Ejecute Esta Línea De La Función El Va A Ejecutar Lo Que Está Dentro De Is Owner Le pasamos El Address Del Nuevo Dueño Que Queremos Que Este Como Dueño Ahora Y Cuando Se Ejecute El Va A Decir Ah Bueno Es De Tipo Pública Y Entonces Se Entra Con Esto Dice Ah Mira Pero Hay Un Modificador Ahí Is Owner Entonces Antes De Pasar Esta Línea Yo Voy Aquí Veo Que Es Lo Que Hay Dentro Del Modifier Y Dice Ah Bueno De En La Cual Se Puede Hacer Una Verificación De Que Algo Suceda Lo Que Le Va Pasar Dentro De Esa Función Es Algo Que Tú Quieres Que Te De Como Resultado Ya Sea Que Sea Verdadero O Falso Que Ahí Es Donde Entra Lo De Lo Lo De Los Resultados Boolean Que Es Lo Que Hace Require Require Te Obliga A Que Se Signos De Igual Igual Te Obliga A Hacer Esta Comparación Y Obviamente Te Va A Salir Un Resultado Ya Sea Verdadero Falso El Detalle Es Lo Siguiente El Require Si Lo Que Está Acá Te Da Verdadero El Sigue De Largo Ejecuta Esto De Aquí Y Te Dice Mira En Este Caso Message Sender Que Es Quien Está Enviando Esta No Quien Está Desplegado En Este Caso Es El Que Este Ejecutando La Función Change Owner Verdad En Este Caso Es Message Sender Puede Ser Que No Sea Esta Dirección Que Yo Tengo Acá Porque Yo Desplegué Con Esta Dirección Verdad Pero Si Yo Voy Y Abro Una Nueva Cuenta Por Esta Que Tengo Aquí La Cuenta 1 Ok Tengo Esta Cuenta 1 Que Termina En C4 Sea Y Yo Llego Voy A Mi Contrato Inteligente Ya Está Desplegado Lo Que Hago Es Veo Que Tiene Una Función Change Owner Y Digo Me Quiero Poner Yo De Owner En En Contrato Listo Yo Le Paso Mi Dirección Nueva C4 Y Aquí Viene Lo Siguiente Ahí Dice Message Sender Que En Este Caso Soy C4 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 Igual A Owner Que Es Esto Que Te Guardado Aquí Y Que Guardé Ahí El Message Sender De Quien Desplegó El Contrato Y Quien Desplegó El Contrato No Fue C4 O sea Fue Este Otro Ok Entonces Ok Ese Que Está Mandando La La Función Es Igual No No Es Igual Yo No Fui El Que Desplegé El Contrato Y No Soy El Que Estoy Aquí En Owner Ah No Entonces Te va a Aparecer Este Error Color Is Not Owner Y En Este Caso Ya No Va A Continuar Su Ejecución De Esta Función Porque Esto Dio Falso Cuando Un Require Te Tú Puedes Filtrar Muchas Cosas Que No Quieres Que Pasen Por Ejemplo En Este Caso Bueno Verificar Que La Persona Que Este Llamando La Función Change Owner Sea De Verdad El Owner De Ese Contrato Si Por Ejemplo Yo Esa Misma Función Lo Llamo Con Mi Owner En Este Caso Bueno La Que Despliegue Al principio Yo Cuando Me Verifica Aquí Mira Message Sender Es Igual Owner Si Si Son Los Mismos Ah Bueno Listo Que Hace Esta Función Continúa Aquí Cuando Tú Le Pones Este Guión Bajo Punto Y Coma Que Es Como Si Fuera Como Si Fuera Una Línea Código En Este Caso La Línea De Código Es Solamente Guión Bajo Lo Que Hace Es Continuar En Donde Lo Dejó Quiere decir Que Llego Aquí Vio Que Hay Dentro De Is Owner Recuer Pasó Bien Si Todo Bien Ok Listo Aquí Dice Continúa Con Tu Ejecución Que Es Lo Que Continúa Con La Ejecución La Línea Siguiente La Única Línea Que Tiene El Change Owner Y Que Es Lo Que Hace Esta Función Bueno Dice Que Owner Que Es Mi Mi Variable Acá De Estado Sea Igual Al Nuevo Que Quiero Poner Ahí Igualmente Vamos A ver Un Ejemplo Ahorita Cuando Lo Despliegue Y Mi Otra Función De Acá Es Get Owner Que Obviamente Lo Que Voy A Retornar Quien Es El Actual Owner De Ese De Ese Contrato Entonces Fíjense Que Aquí Hay Otro Tipo De Datos En Este Caso Bueno Creo Que Está Por Aquí Bueno Lo Cierto Es Que A Grandes Rasgos Fíjense Que Aquí Hay Un External Que Es Un Poco Diferente A Lo Que Public Porque Public Es Como Que Lo Puede Ver Todo El Mundo En Este Caso External También Se Puede Ver Pero En Este Caso Bueno Puede Ser Ejecutado Por Contratos Externos O Funciones Externas Pueden Ser Llamadas Por Cuestiones Externas Y Hay Otro Que Es Internal También Que En Este Caso Bueno Solamente Cuestiones Que Estén Dentro De Esa Función Es Diferente Al Private Porque El Private Solamente Puede Ser Visto Dentro Del 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 Contrato Por Ejemplo Esta Esta Variable Private Es De Tipo Privada Pero Yo La Puedo Llamar Dentro De Cualquiera De Mis Funciones De Mi Contrato Porque Bueno Es Privada Pero Privada Para Otros Para Para Externos Pues Como Tal Pero Dentro De Mis Funciones Si La Puedo Llamar Porque Fíjate Aquí La Estoy Llamando Aquí La Estoy Llamando Tenemos El View Que Bueno Ya Sabemos Que Es Lo Que Es Que Solamente Para Consultar Y Que Me Retorna Returns Una Dirección Address Que En Este Caso Me Está Retornando Mi Variable Estado Bueno Igual Creo Que Para Esta Bueno Vamos A Desplegar Vamos A Irlo Desplegando Ahí Está Deploy Ok Y Para Hacer El Ejemplo O sea Para Para Utilizar El Smart Contract Yo Voy A Pasarle Un Poquito De Iter A A Mi Otra Dirección Que Tengo Acá Para Que Veamos El Ejemplo Bien Igualmente Creo Que Voy A Crear Otra Para Para Hacerlo Con Tres Tres Y Gracias. Usar el faucet, pero creo que es más rápido por aquí. A veces también los faucets están como caídos o en mantenimiento, entonces se te da un poquito la cosa. Entonces, bueno, aquí ya tengo un poquito que... Entonces, fíjense la cosa. Ya se desplegó, que es esto que está acá. Entonces aquí tengo, bueno, aquí tengo mis dos funciones, el change owner y el get owner. Si yo hago get owner ahorita, ahí me aparece mi dirección, que es esta que está acá, se supone 479. Ahí está, 479. ¿Por qué? Por lo que les dije del constructor. Porque el constructor, yo, bueno, cuando despliegué el contrato, lo hice con esta wallet de acá, 479. Y el constructor llegó y dijo, ah, bueno, 479 igual a owner. Entonces ahora owner va a ser el 479. Y bueno, es lo que tengo acá por defecto. Entonces viene otro address, otro personaje. Vamos a hacer este que está acá. C4CA. Y viene a mi contrato y dice, ah, mira, hay un change owner. Voy a ver si me puedo poner yo de owner yo mismo. Entonces aquí copio, le mando mi dirección y le doy change owner. Y automáticamente me lanza el error. Entonces ahí me dice. Obviamente todo esto deja un montón de cosas, pero lo que importa es este mensaje. Message. Ejecución revertida. Caller is not owner. Que fue lo que pusimos en nuestro require aquí arriba. Caller is not owner. Él me está detectando que el message sender, que soy C4CA, no es el owner actual. El owner actual es este que está acá. Y el único que puede, para que pase esta condición, que puede llamar mi función y que se ejecute todo, es el 47 a 9, porque es el dueño actual. Si yo lo pruebo con otra dirección, que ven que no es mentira. Change owner me lanza igual. Bueno, aquí me lanza como otra cosa, pero... A ver si lo puse bien. Ahí está. Caller is not owner. O sea, siempre... El único que va a poder llamar esa función y que se ejecute todo y que se cambie el owner, es el owner como tal. Entonces yo voy acá. Voy a mi cuenta legítima. Pero, fíjense, yo quiero que este sea el nuevo owner. El C4CA. ¿Verdad? Yo lo copio aquí. ¿Verdad? Pero ejecuto la transacción con el owner de verdad. Entonces hago change owner. Y fíjense, ahí no me salta ya el error, sino que me dice, mira, tienes que pagar el gas para que hagas la transacción. Entonces vamos a confirmar. Y ahí sí me dejó pasar. Porque él dijo, mira, require message.sender. ¿Quién es? 4, 7 a 9. ¿Es igual que está en owner? Sí, es 4, 7 a 9. Listo. Pasa de largo. Entonces, o sea, ejecuta la siguiente línea. Que, bueno, lo que le estoy asignando es a ese owner. En este caso, bueno, le estoy asignando el new owner, que es el que le estoy pasando acá por parámetro. Entonces, si yo vengo a get owner, ya veo que cambió mi owner y ahora soy el C4CA. Y el que puede cambiar, o en este caso ejecutar change owner, ya no va a ser el anterior. Porque entonces, fíjense, ya yo estoy ahí. 4, 7 a 9. Ya, ya no quiero que sea C4CA. Ya es muy tarde porque ya no lo vas a poder cambiar. Ya lo cambiaste. Vamos a ver. Vamos a pegar esta. Fíjense, voy a pegar otra, otra, otra address. Pero lo voy a tratar de mandar con mi owner inicial. Con este que está acá. Change owner y ya me da el error, ¿ves? Porque ya yo no soy el dueño. Y el dueño es el C4CA. ¿Ve? Y entonces ahí ya se cambió el dueño. El único que puede cambiar ahora ese, o ejecutar esa función, es este que está acá. Entonces, bueno, yo cambio el dueño otra vez. Change owner. Y ahí sí me deja. Y así sucesivamente. Así la idea de, en este caso, de esta clase, es entender mayormente lo que se presentó como modificador. Y lo de require, que lo de require se ve muchísimo en desarrollo de Solidity, de contratos, porque acá es donde nosotros filtramos que es lo que el contrato quiere que se haga y que no se haga. Y que si, por ejemplo, no pase algo que tú quieras que pase, que se revierta la operación. Se usa mucho por eso, porque es diferente a que tú uses un if, porque el if, por ejemplo, tú usas un if, si no pasó, él igual va a continuar la, o sea, después de un if, él igual va a continuar la ejecución. Y la idea es que no se continúe la ejecución, sino que se revierta la operación. Porque tú, por ejemplo, en este caso, fíjense que yo mandé, ahí ya se ejecutó. Aquí tengo mi nuevo owner. Entonces, la diferencia de eso es que acá yo, por ejemplo, mando esta. Y ahí no me está pidiendo que mande la transacción. O sea, ahí en ese caso no estoy gastando el gas, sino que automáticamente me genera el error. Y eso es lo ideal, ¿ves? Porque tú, por ejemplo, no vas a hacer que alguna persona mande, o una address, mande una transacción que le cueste gas, y que después que se ejecutó la transacción y le gastó el gas y todo lo que sea, te haga la reversión, ¿ves? Porque no es la idea porque le estás haciendo gastar gas de nada. En cambio aquí lo ideal es eso, pues que te diga de una vez que no puedes ejecutar esa transacción y no te gaste el gas. Sería una de las formas. Y lo otro que mayormente cuando yo vi esto del modifier, es que por qué colocarlo si yo puedo colocar aquí dentro ese código. O sea, yo puedo hacer un require aquí adentro. Tranquilamente. Yo hago esto y le quito esto de sauna. Y si yo despliego este contrato, me va a hacer lo mismo. Pues va a hacer lo mismo que lo despliegué hace rato, pues con el modificador. Esto se hace mayormente porque tú es... Aquí porque esto es un código muy cortico, pues es muy sencillo. Pero si tú tienes un contrato más grande y tú necesitas verificar un isowner en otra función y en otra función, no sé, en 10 funciones, no le vas a poner esta misma línea a las 10 funciones. ¿Ves? Y es una forma de eso, pues, de ser un código más limpio. Y es una convención, pues, mayormente. Y aquí, bueno, que Solidity y los demás lenguajes de programación se trabajan mucho con convenciones porque para todos nuestros... En este caso, entre colegas, nosotros leemos el código de otras personas y se nos hace más entendible porque están usando las convenciones. Porque hay una cosa que llaman el código espagueti, que eso es una locura, que tú tienes una función por allá y después lanzas otra cosa por acá y no sabes dónde sale cualquier cosa. O le pones nombres que no son, que no tienen nada que ver con la función. O no le pones comentarios más o menos para saber qué es lo que va a hacer cada cosa. ¿Sabes? Entonces, lo ideal es eso, que nosotros trabajemos con código limpio y con sabiendo, o sea, declarando las cosas como se tienen que declarar. Igualmente, eso se irá viendo ya con el tiempo y con la recomendación que les doy de que lean código de otras personas. Lo bueno de este mundo cripto es que casi todo es software libre y entonces la gente, tú puedes registrar el GitHub de... De eso están haciendo las cosas. Entonces, eso es una ventaja que tenemos, que en la programación tradicional mayormente hay mucho código. Sí hay su código libre, pues, pero hay muchos códigos propietarios que no dejan ver sus cuestiones. Son muy celosos con eso. Entonces, acá por lo menos tenemos esa ventaja de que podemos hacer eso, podemos forkear, podemos... Con todas esas testes podemos probar, romper cosas sin ningún problema y, en fin, no, pues, porque no pasa nada. Ahorita que no se gasta el dinero, después que tengas que desplegar con dinero real, bueno, ya esa es otra cosa. Pero eso queda para mucho después porque, de verdad que, bueno, yo de verdad no... Todavía no he desplegado... Bueno, sí creo que desplegar algo en Mainnet, pero de Polygon, pues, que no es una cosa que te digas que vayas a gastar mucha plata. Pero me imagino que desplegar en Mainnet es una locura, eso más con el gas ahorita como está. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar hasta acá, por lo menos en mi presentación de hoy. Y déjame ver si puedo leer algunas preguntas antes de retirarme porque no puedo estar tanto ratico aquí. Vamos a ver... A ver si hay alguna duda, si les quedó bien, quedó claro... ¿Qué sería Web3? Ah, ok. Web3... Ah, bueno, ahí te respondieron. Ok, fíjate. Web3... A ver si me he perdido aquí la cosa. Bueno, no te lo voy a mostrar acá, pero fíjate. Web3 es más o menos... Fíjense que en el... Acá en el Remix, nosotros tenemos que... Lo que hacemos es desplegar el contrato a través de la interfaz. Y luego acá nos pinta automáticamente que es lo que... Un botoncito y una caja de texto en el caso de que tengamos que meter algún valor. Y por ejemplo, si pusiera acá más valores, uno despliega acá la caja de texto y te aparecen todas las cajitas necesarias para poder ejecutar esa función. O sea, si yo pusiera aquí tres parámetros, aquí me van a aparecer tres parámetros. Tres espacios para meter los parámetros. Aquí nos los da Remix facilito, porque no tenemos que hacer más nada, sino que interactuar con eso. Pero en el caso de que nosotros hagamos el desarrollo, por otro lado, nosotros para poder interactuar con el contrato, tenemos que utilizar estas herramientas que son Web3 o... En este caso, bueno, mayormente se nombra lo que es un Web3.js, que es un cliente de JavaScript, para interactuar con los contratos. Nosotros tendríamos que hacer a mano, sin utilizar Remix, tendríamos que hacer a mano nuestra propia cajita de acá, nuestro botoncito, y que ese botón se conecte con el contrato inteligente, y que cuando yo le dé al botón, mande la información al contrato, y que se interactúe con el contrato. Eso es como tal Web3, que es la interacción entre tu frontend y el contrato inteligente. Solo que obviamente es un poquito más avanzado, porque ya tendríamos que utilizar JavaScript. Y bueno, obviamente, es como hacerle el frontend a nuestro contrato inteligente. Algo así. Pero obviamente no está dentro del scope de este taller, porque este taller como tal es desarrollo de contratos solamente. O sea, nosotros vamos a trabajar solamente con lo que nos indica acá Solidity. Aunque sería bueno hacer uno para por lo menos saber cómo se utilizaría Web3.js, pero bueno, más a futuro. Bueno, ya, más bien estamos todavía empezando acá. Ok, a ver, ¿qué más dice? ¿De dónde sale el num o la cantidad que figura para gastar? Ezequiel, no sé qué me dices ahí. ¿Cuál número? La cantidad. ¿Será el gas o no? No sé, no sé qué me dices ahí. ¿Qué cosas se tienen en cuenta para calcularse el costo de la transacción? Sí, eso como tal. Bueno, con esta pregunta yo les voy a indicar alguna cosa. Es que hay muchas cosas que tienen Solidity internas de Solidity como tal que yo no sé. Hay cosas de verdad que se escapan de las manos de uno. Porque, por ejemplo, hay Upcodes, que lo expliqué en el primer taller, que te indican cosas que tú puedes saber, pues más o menos, qué es lo que está pasando ahí. Pero es algo de muy bajo nivel. Claro, en este caso no iría por ahí. En este caso, para calcular el costo de una transacción, hay funciones en Web3.js. O hay otro cliente que se llama Ethers.js, que también está muy de moda. Que tú puedes enviar, en este caso a la blockchain, le puedes pedir, mira, esta función, si yo la ejecuto, ¿cuánto me da coste en gas? Y él más o menos te calcula cuánto de gas va a gastar esa, si mandas esa función, pues a la blockchain. Entonces, sí hay herramientas para poder calcular el costo del gas, pero bueno, yo las he manejado por ahí. Por el Web3.js o por el Ethers.js. Y finalizando eso del costo de la transacción, como les dije, esos Upcodes, hay una lista que creo que está ahí en la página de Ethereum, que te dice cada Upcode cuánto gasta de gas. El detalle es que tú, por ejemplo, si dices, mira, voy a guardar esta variable y tengo esta función de aquí. Entonces, tú no tienes, en este caso, bueno, así a simple vista, tú no tienes cómo saber cuánto va a gastar de gas esto, porque no sabes qué Upcodes se te están ejecutando acá, pues, al hacer esta función. Si hay una parte aquí dentro del mismo, dentro del mismo Remix, que tú creo que puedes ver aquí en Debug. No, creo que no era esta. No, creo que era acá. De verdad que hay una parte en que tú puedes ir viendo más o menos qué Upcodes te están generando cuando compilas. O cuando despliegas, o cuando despliegas, o algo así. Pero de verdad, ahorita no me lo sé. Yo sé que no se usa casi porque mayormente uno, uno sí debería estar pendiente de cuánto gasta gas una función o un contrato, y tratar de hacerlo más, que gaste menos gas, pues. Pero ahorita aprendiendo no lo veo tan necesario así. Eso ya quedaría como para otros temas. Además, hay una presentación buenísima que hubo en el Chain League Summit, que pasó hace como un mes más o menos. Y el tipo de una clase, pero buenísima, que no la he conseguido, por ciento. Cuando la consiga, la mando al Discord, para que el tipo te explicaba cómo optimizar tus contratos inteligentes para que no te gasten tanto gas. Y está, pero excelente. Me dejó, me dejó picaísimo ese, ese video de ese chamo. A ver. Básicamente, el Recuerd se utiliza para las comparaciones. O sea, tú puedes, sí, claro, tú puedes comparar lo que tú quieras. Por ejemplo, ahí tú puedes, tú dices, mira, en este caso, bueno, Message Sender es igual, igual. O sea, estás comparando si es igual. Y entonces la comparación se utiliza, obviamente, el igual, igual. Acuérdense que el igual, igual es comparación. Y el igual solo es asignación. Yo le estoy asignando a esta variable esto que está acá. En este caso, aquí, igual, igual, estoy comparando si esto es igual a esto. Pero aquí yo puedo poner, obviamente, en este código no, porque no puedo comparar, por ejemplo, que sea, que una dirección sea menor o igual a otra dirección. Pero si yo tengo, por ejemplo, un número de este lado y un número de este lado, yo sí puedo comparar que, por ejemplo, el balance que estoy pasando sea, bueno, en este caso vamos a ponerlo mayor. Que el balance que estoy pasando sea mayor o igual a cero. Para que no digas que, o mayor o igual a una cantidad. ¿Ves? Ahí yo compararía esas cosas. Pudieran ser, para eso de comparar. A ver, ¿cómo es el tema del gas? Bueno, pues, para eso sí, de verdad que, bueno, no sé si Seba Sabino viene del mundo cripto, pero el tema del gas, bueno, para explicarlo, se podría llevar una clase completa. Aunque sería bueno explicarlo en alguna clase, un poquito más aprofundida para saber cuánto gasta de gas una transacción, o eso es lo que dijo el otro compañero, para más o menos calcular cuánto se va a gastar de gas. Pero básicamente, si has utilizado Metamask, tú sabes que para poder hacer una transacción dentro de alguna red, en este caso, bueno, tenemos la red de Ethereum, de Test, de Robson. Este, igual, bueno, tenemos que, cuando enviamos una transacción, tenemos que pagar gas para que se ejecute esa transacción. Y, bueno, como les dije, en las otras funciones que utilicen View, que son funciones que no gastan gas porque tú vas a solamente buscar un valor en la blockchain y mostrarlo. No vas a cambiar el estado de la blockchain. Diferencia a esta función que sí estoy cambiando la variable Owner, que es una variable de estado, por otra cosa. Y ahí sí tengo que gastar gas porque estoy cambiando el estado de la blockchain. Ahí sí tengo que pagar el gas. Esta es la grabación del primer taller. No, el primer taller está en el Discord, en la parte de recursos. Esta sería como la segunda. Solo que yo no les quise poner numeración a estas porque, de verdad que, como son muchos temas, entonces así como que la 1, la 2, después vamos a la 10, a la 20. Bueno, ojalá que lleguemos, no sé cuánto vamos a llegar. Pero no le quise poner por eso porque a lo mejor sí iba a extender mucho algunas clases y no iban a dar los números. O sea, sí iba a ver muy feo, ¿no? La 8, la 10, la 20, la 30. Ok. A ver, mercado de desarrollo blockchain, mucho trabajo. Bueno, yo creo que Juan puede hacer un, por ahí creo que hubo un, no sé si se quedó grabado, de, con Santi, de conseguir trabajo en blockchain. A ver, con AP 1559 se introdujo upcode de base fee, creo. No sé, yo esa no, no he llegado para allá todavía. Y como está muy nueva también, no, no te sabría decir, recién, recién cuando seleccionaste la función te apareció debajo un cost. Ah, sí, creo que la vi, pero de verdad no sé, no sé en qué momento apareció eso. Yo lo vi como cost algo, pero no sé, no sé por qué me apareció. Creo que eso no lo había visto, ¿viste? Cuando, ¿cuándo dijiste? Seleccionaste la función. A ver, vamos a ver. Ah, está, mira. Fíjate, esto no lo había visto. Cost 2500 gas. A ver. 26889, mira, está buena. Esta creo que no la había visto, no sé si es nuevo en, no sé si es que es nuevo en Remix o no la había visto porque siempre tengo esto bien chiquitico y no, no se ve. Pero está chévere eso, a ver. Execution, ah, bueno, fíjate, aquí te pone esto tan alto porque se supone que cuando tú estás desplegando el contrato te toma el constructor. O sea, prácticamente te va diciendo para desplegar este contrato te va a costar esto de gas o esto, no sé cuál de los dos. Mira, pero está buenísimo. Y bueno, fíjense la diferencia. Aquí tengo 26889 de gas, que esto me cambia la blockchain. En cambio, este es solo 2500. Obviamente aquí te dice que te gasta eso de gas, pero ahí en este caso hay un como un, eso se llama. No me acuerdo la palabra, pero o sea, prácticamente, o sea, no pagues el gas porque ellos te hacen como un, te lo pagan, pues, lo pagan por ti. Las cosas que sean así de, de view. Pero no me acuerdo cuál es la palabra ahorita. ¿Dónde se puede ver acceder al base fee del blog? No, no, eso sí no, no tengo idea. Lo que pasa es que eso de base fee como es nuevo no, no lo he visto, pues. Aunque está interesante para, para estudiarlo, para buscarlo. A ver, sumo una más. Vi que en las opciones de despliegue está la opción IPFS. ¿Cuál es el sentido de desplegar un contrato ahí? IPFS es esto de Interplanetary File System. O sea, sistema de archivo interplanetario que esto lo, lo implementa. Bueno, no estoy seguro si la compañía que está detrás de Filecoin. O creo que ellos usan IPFS, algo así. Sí, lo cierto es que el, cuando tú subes, por ejemplo, subes un, un contrato, obviamente tú lo, mayormente, yo el IPFS lo he visto que lo usan en esta cosa, en estas cuestiones en donde tú usas un servidor centralizado para guardar tu, en este caso tu frontend de tu página o algo que tenga que ver con centralizado. La cuestión es que, como todos los centralizados, puede haber una caída de servidores o algo así. Este, y tú tienes como la opción de IPFS, que es un, en este caso, bueno, un sistema de archivos descentralizado, en donde tienen como una copia de todo lo que tú hayas guardado en tu servidor centralizado. Ellos hacen como una copia, en este caso de tu frontend normal, lo, lo haces y lo subes a IPFS, y en caso de que se caiga la, el servidor centralizado, tú tienes un respaldo en IPFS que, bueno, es central, es descentralizado, y no se va a caer ni nada de eso. Obviamente creo que los tiempos de respuesta son distintos a lo de un servidor centralizado, porque, como sabemos, lo centralizado tiene tiempo de respuesta más rápido, por eso, porque está como en un punto más directo y todo eso. En cambio, en IPFS yo me he dado cuenta que, por ejemplo, hay el frontend, bueno, ahorita no sé con los problemas que tuvo, de el frontend de Uniswap, yo me había metido por IPFS, ellos tienen su cuestión subida ahí, y había hecho unos swaps por ahí, y chévere, pues, o sea, funciona igual, se ve todo igual como si estuvieras trabajando con uniswap.org, pero arriba te parece, es una dirección de IPFS, o sea, estabas trabajando en la frontend de Uniswap, pero el que estaba en IPFS. Y eso, hay un video de Gasway, y es, ah, buenísimo, ese mismo es, Juan, eso es. Y no sé si hay más preguntas, de todas maneras, dejo abierto la parte del Discord de Smart Contracts, o de programación, y de Solidity, por si tienen alguna pregunta final, ahí me la pueden dejar, y yo en cualquier momento lo contesto, porque ya creo que me tengo que ir. Juan, te paso el testigo. O no sé quién está por ahí. Lau. Buenas, buenas, sí, ahí estoy entrando, José. Estoy hablando de que se active la cámara. Listo. No sé si ahí se activó ya. Bueno. Muchísimas gracias, José, por este tremendo taller. La verdad que está teniendo muy buen feedback todo este tipo de charlas, y un taller práctico de Solidity, la verdad que viene bastante bien para dar un pantallazo sobre cómo es pensar y empezar a programar un poco acerca de todo lo que es blockchain y criptomonedas. Muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta clase. Gracias por seguir confiando en este tipo de talleres. Gracias por ser parte de la comunidad y por seguir participando. Saben que en el Discord se pueden sacar cualquier duda. No tengan miedo de preguntar, por más que sea una cosa que ustedes crean que es muy boluda. No duden, no tienen que quedarse con ninguna duda nunca. Así que ya saben. Estamos los administradores, siempre para lo que sea. Pregunten, no se queden con ninguna duda. Y desde ya, muchísimas gracias. No sé si quieren decir algo, José, para cerrar. Ahí está, bueno, Juan está agradeciendo por el chat. Ah, está bien, está bien. Bueno, ahora por lo menos ya pudimos empezar con música, no como las charlas anteriores. Ahora ya sabemos cómo arrancar los talleres de una manera más pro. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Los esperamos en el Discord. Gracias.